A ver, ¿qué es? Oh, un lápiz Pooh Bear Oh Pooh Bear Oh, Pooh Bear Winnie da Pooh Winnie da Pooh Y Victor, tú ¿Sí, mijo? Winnie da Pooh? Ya, Pooh Bear Bravo Oh, es una crayona Ok Oh Demelita Oh, sí Oh, es Demelita También Ok Ok Umbrella Umbrella, es una sombrilla Umbrella Ajá 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 ¿Y? Ajá Ajá Oh, está descompuesto Jó Ajá 鏡 Juegos? Si Oh Basura Basura Esa es basura Espera, yo quiero jugar jugar Ajá Oh, oh, no se cae Oh, oh, no se cae Oh, quieres ver este? Ya Ok Aquí Aquí está Es Mickey Mouse Mickey Mouse I don't need that fool Wait Pero yo no sé cómo se juega A ver A ver Oh, así Oh, no se cae Oh, no se cae Ajá I need a cat Ajá Wait, we need one on the floor Ahí así 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 y mickey mouse cuál tiger lion king baby king el pan de elefante big bear y little boy la princesa ¡Pues, como, puberos! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Ok, ok. Y... ¿Dónde está eso? ¡Ah, ah! ¡Wait! ¡Chicles! ¡Alto chicles! ¡Chicles ya se acabaron! ¡Wait! ¡Ya no hay chicles! ¡No chicles! ¡Ya no hay chicles! ¡Ya se acabaron, hijo! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Wait! ¡Ay! ¡Ahhh! ¿Qué es? ¡Oh, eso va en la mano! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh, wui! ¡Ah! ¡No, don, don! ¡No, don! ¡Nos, don! ¡No, don! ¡No, don! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Libro! ¡Hola, Daddy! ¡Libro! ¿Qué es esto? ¿Ese? Es un juguete. ¿Quieres bajar hasta el baño? Váyate ahorita. ¿La misma ropa que tiene? ¿La misma ropa que tiene? ¿Está muy lleno? Ajá. ¡Ajá! Ajá. ¡Ajá! 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 ¡Damas chinas! ¡Ese no te gusta! ¡Ese no te gusta, mi hijo! ¡Un lápiz! ¡Un lápiz! ¡Un lápiz! ¡Ajá! ¡Es un monstruo! ¡Ajá! ¡Un monstruo! ¡Es un monstruo! ¡Ahá! ¡Ese no te gusta! ¡Un monstruo, mi hijo! ¡Es otro monstruo! ¡Ahá! ¡Es otro monstruo! ¡Ajá! ¡Váé! ¡Exacto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vente, mijo! ¡Vamos al baño! ¡Ajá! ¡Vamos al baño, mijo! ¿Ustedes para hablar de Estados Unidos, Luis? Sí, sí. ¡Rocío! ¡Víctor dice que trae caca! ¿Trae pañales o calzones? ¿Qué trae? ¡Pañales ahorita!